El camino que tiene la oposición viene por el lado judicial, ya advirtieron que van a ir a la Corte Suprema de Justicia, por eso es interesante conocer la opinión de un constitucionalista para saber qué va a pasar. Esto surge por un conflicto, ninguna duda, va a haber, lo establece el decreto, un fondo de recomposición, que es donde se atenderán a estos reclamos. De modo que estamos en una situación de emergencia, las pautas que fija el decreto son razonables, pero hay que decir con toda honestidad intelectual que no es lo que la Constitución quiso hacer ni tampoco la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo. De modo que seguramente va a dar lugar a reclamos, litigios, ya están anunciados, pero los que van a promover estos reclamos son los mismos que en su momento dictaron tres decretos abusivos en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual también diría les quita legitimidad para ahora reclamar por volver a lo que era el valor histórico, en definitiva, de 1,40, que es lo que le correspondería por población y dimensión territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo espero que el debate se haga en el Congreso y no en sede judicial, porque obviamente la sede judicial es extensa primero en cuanto al debate e impredecible. Y en todo caso que lo más sensato que podría esperarse de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando el tema le llegue, es instar al Congreso de la Nación a dictar la norma de coparticipación federal que establece la Constitución Nacional.